En esta clase aprenderás a crear máscaras usando texto. Veamos cómo se hace. El día de hoy vamos a explicarte la herramienta máscara de texto, así que vamos a darle clic sostenido y vamos a seleccionar la que dice texto horizontal en la opción de máscara. Le damos clic y damos clic donde queremos comenzar. Algo que debes de considerar es lo siguiente. Como no se trata de un texto normal, sino es una máscara, debo de modificar el tamaño y debo de modificar también el tipo de letra si es que lo quisiera. Una vez que ya está, vamos a escribir lo que queremos y en este punto todavía puedo modificar el tamaño y el tipo de letra. Por ejemplo, le voy a dar doble clic y voy a hacerlo un poco más grande y voy a utilizar otro tipo de letra, por ejemplo este. Ya que está, podemos darle a probar la modificación y es aquí donde ya no puedo cambiarle el tamaño. Si lo cambio no pasa nada, puedo cambiar el tipo de letra y no pasa absolutamente nada. Si yo quisiera hacerlo más grande, entonces tendría que irme a selección, transformar selección y con alguna técnica que hemos visto de las herramientas de transformación, en este caso hacerlo más grande. Si quisiera moverlo, elijo cualquier herramienta de selección en la opción de selección nueva y lo voy a poder colocar en otra posición. Por ejemplo, aquí, ya que está, vamos a darle clic en añadir máscara de capa, le damos clic y observa, hemos creado un recorte de la imagen que nosotros teníamos. Estando en la máscara, podemos presionar CTRL-I y esto se va a invertir, es decir, toma la imagen que se encuentra abajo y lo que nos muestra como fondo son las líneas de colores que están acá. Puedo desactivar el candado, elegir la herramienta mover y mover la máscara hacia otra posición. Y con esto hemos modificado nuestra máscara. Volvemos a activarlo. Como pudiste aprender en esta clase, el uso de la herramienta máscara de texto nos permite obtener un fragmento de una imagen conforme a la silueta del texto. En la siguiente clase vas a aprender a convertir una capa de texto en una capa normal para darle el tratamiento como cualquier otra capa.